Furia. Habló Furia al país. Habló Juliana Scaglione. Yo en el programa de ayer te conté todo el entramado, toda la interna, feroz, por cierto, que hay o que habría entre Furia y su hermana Coy. Se dejaron de seguir en las redes sociales. Todos nos preguntábamos, che, ¿qué pasó? O muchos se preguntaban, ¿qué pasó? Yo lo tuve claro desde el primer momento. Claro, desde el primer momento. Y Furia da explicaciones. Le hicieron una nota, le preguntaron hoy en Ciudad Magazine qué pasaba, por qué había dejado de seguir a su hermana, a Coy, y ella le respondió a Fernando Gatti, le mandamos un abrazo a Fernando, gran colega, lo siguiente. Y ahora te voy a decir qué es lo que opino de esta respuesta, ¿no? Que le da furia a Ciudad Magazine. A ver. Dice, no me pelié con mi hermana. Me da gracia lo que plantean. Agrandan todo y la verdad es que, te juro, nos da risa. Contraté una agencia de limpieza de bots. Sacamos 70.000 y entre esos hubo errores. Nada más. No. De hecho, seguimos en comunicación constante, pero no puedo contestar tanto fake. Por eso dejo que fluya. Porque ya me aburren las mentiras. Bueno. A ver. Con todo respeto, Furia de mi vida, Juliana de mi vida. ¿Vos te pensás que nosotros comemos vidrio? ¿Vos te pensás que yo como vidrio? Si yo cuento algo en este programa y en donde sea, es porque lo tengo chequeado. ¿Y sabes qué es muy triste? Que desde tu propia familia, ventilen las cosas que ventilan. Eso marca claramente que las cosas no están muy bien ahí. La verdad que yo creo que subestimas a tu fandom y subestimas a la gente en general. Porque decir que hubo un error porque sacaste bots de tu cuenta y ahí se dejó de seguir a tu hermana. Solamente lo cree un idiota eso. ¿Quién puede creer semejante? Iba a decir una palabra fuerte, pero semejante mentira. ¿De verdad? ¿Pensás que nosotros, no sé, somos bebé de pecho, que nos vamos a creer cualquier cosa? Yo no soy un fan tuyo, ¿eh? Yo no soy un fan tuyo. Porque están los fans tuyos que creen todo, ¿no? Y bancan todo lo que pasa. A mí me gustaste adentro de la casa como jugadora, pero como persona dejás bastante que desear. Y me parece que más mentira de lo que estás diciendo vos con esta respuesta no existe. No existe. De verdad, es increíble la respuesta de Furia, en este caso a Fernando, gran periodista de Ciudad Magazine. Es increíble. Es increíble. Es increíble que diga lo que dijo. Yo te dije ayer acá que iban a dar cualquier excusa, cualquier excusa iban a dar para que vos creas lo que no se puede creer. Que la hermana de Furia cayó en una catarata de bots eliminados, yo esa no me la creo. Búsquense una excusa más original. Porque la verdad que si van a mentir de la manera despiadada que mienten, la verdad que nos están subestimando. Es verdaderamente insólito. Quería decir esto porque Furia habló después de lo que yo conté ayer, y lo que yo cuento lo tengo chiqueado. Si no, no lo voy a contar.